Fue juramentada la nueva dirección municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM en esta ciudad de San Francisco de Macorís, con la presencia de los máximos dirigentes de esa organización política. Es para mí un momento de gran importancia y de trascendencia política y personal pasar el bastón de mando a las nuevas autoridades eleitas para dirigir el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno en esta importante ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a trabajar en un programa de crecimiento para que nuestro partido se coloque en la posición cimera que debe estar en vista de que nosotros ganamos las elecciones municipales en el 2016 y pretendemos ganar en el 2020. Pero también nosotros estamos comprometidos a ganar todas las boletas, las diferentes boletas, tanto la senatorial como la presidencial y la municipal. Pero además, nosotros tenemos correcto hacer una alianza con el pueblo de San Francisco de Macorís, con los sectores sociales, con los movimientos deportivos, los movimientos profesionales, con todos los sectores de la Fuerza Viva de San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a tener un acercamiento para trabajar hombro con hombro y nosotros estar identificados en sus necesidades. Olmedo Cava Romano, nuevo director municipal del partido, reiteró su compromiso de asumir los retos y desafíos que puedan presentarse, afinsando el liderazgo de esa organización política. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!